Hola, saludos, vamos a cantar, hay que echarle, con sentimiento bonito Venga flaco, vamos a darle a ver que sale, echarle, que sale, que sale Se le esta olvidando, lo que hacia para enamorarme Ya no se emociona con las fechas, importantes Eso me preocupa, porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece, de mi vista Va a ser el amor y no le interesa Algo esta pasando en su cabeza, y no me quiere decir Que no le hago falta, que no tiene ganas de seguir Esta gritándome con su silencio, que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta, hacer todo bien me salió mal Si esta deseando terminarlo no es, lo haré en su sueño realidad Si no le hago falta, estar aquí está de más Que no le hago falta, que no tiene ganas de seguir Esta gritándome con su silencio, que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta, que no tiene ganas de seguir Ya no le hago falta, hacer todo bien me salió mal Si esta deseando terminarlo no es, lo haré en su sueño realidad Si no le hago falta, estar aquí está de más Si no le hago falta, estar aquí está de más Muchas gracias, blaquito